Bueno gente, bienvenidos a Jero Presenta, o como sea que se llame esto, la verdad que más da. Ahorita estamos en 2021, y es el 35 aniversario de Zelda. Si no sabes que es Zelda, vende la piedra donde vives y consigue una casa, porque es una de las mejores franquicias del mundo. Así que, sin más preámbulo, vamos a ver que podría hacer Nintendo para celebrar a esta saga. Número 1, Breath of the Wild 2. Pues, darnos algo de Breath of the Wild 2 estaría muy bueno el juego, pero tal vez un trailer, o un par de trailers, algunos coleccionables, no lo sé, algo. Porque su último anuncio fue en junio de 2019, y pues han pasado casi dos años, y no han sacado absolutamente nada. Pero si si van a hacer esto, y van a sacar algo de Breath of the Wild 2, por favor, háganlo bien. Denos una buena historia, completa, no como en Breath of the Wild 1, y hagan algo que no sea, o sea, no lo echen a perder. Sería la secuela a uno de los mejores juegos de la historia, y la verdad siento que estaría muy mal si hicieran todo pésimo y la regaran. Así que, por favor, háganlo bien. Nintendo, denos una historia como la de Twilight Princess o Ocarina of Time, porque no queremos que lo echen todo a perder. Necesitamos que lo hagan bien y que no la rieguen. Así que, mis peticiones serían una historia más completa, algo como Twilight Princess o Ocarina of Time. Un gameplay nuevo, pero al mismo tiempo no, o sea, que sea como las mismas bases de Breath of the Wild, pero con cosas nuevas. Y en general, algo diferente de mapa. No tiene que ser exactamente lo mismo, pero tampoco tiene que ser algo nuevo. Solo un Hyrule diferente, pero no completamente diferente. Bueno, número 2. Un Switch edición limitada de Zelda. Algo muy padre, muy simple, como lo hicieron con los Wiimotes de Skyward Sword. Algo así me gustaría, mínimo unos controles, pero estaría bien padre un Switch como el de Mario. Así dorado con símbolos de Hyrule, o todo azul o negro con símbolos Sheikah. Estaría bien, 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 bien padre. Y siento que le quedaría muy bien a la celebración. No sería algo así increíble y excelente, pero estaría muy bien. Número 3. Tal vez unos nuevos Amiibo de Zelda. Sí, lo estoy diciendo en verdad. Algunos dicen que los Amiibo están muertos, pero siguen saliendo para los personajes DLC de Smash. Así que, ¿por qué no? Yo quisiera unos nuevos Amiibo de Zelda porque no pude agarrar ninguno en los del 30 aniversario. Yo quería el de Twilight Princess o el de Ocarina of Time, pero no. No pude conseguir ninguno. Así que, estaría bastante bueno que sacaran uno. Digo, tal vez uno, pero estaría mucho mejor que sacaran varios. Número 4. Una colección como Super Mario 3D All-Stars, pero de Zelda. Tal vez podría incluir The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask y Twilight Princess. O tal vez Majora's Mask, Ocarina of Time y Wind Waker. Y tal vez los 4 en el mismo cartucho. Estaría eso increíble. Pero sería mucho pedir y ya saben cómo es Nintendo. Tal vez hasta nos los vendan por separado. Aunque a mí me gustaría una colección así. Pero ahorita estamos hablando de una colección como 3D All-Stars. No de el número 5 remaster de los juegos de Nintendo. Sí, así un remaster como los de Crash, pero podría ser de Majora's Mask y de Ocarina of Time. Como lo que hicieron en 3DS, pero HD y mejor. Y tal vez hasta podría ser un remaster de Twilight Princess que ya hicieron. De Wind Waker que ya hicieron. Nada más los portean a Switch. Y un remaster de Skyward Sword. Eso estaría muy bueno porque hay mucha gente que no lo pudo jugar. Y siento que sería una muy buena experiencia. Así que, recapitulando. Número 1, Breath of the Wild 2. Algo de noticias sobre el juego completo. Número 2, el Switch de edición limitada de Zelda. Número 3, Amiibos nuevos. Que por favor, ya sé que parece una tontería. Pero es lo que yo más quisiera. Número 4, colecciones de los juegos de Zelda en 3D. Y número 5, remasters. Pero quiero meterle aquí un pequeño número 6. Que sería portear varios de los juegos clásicos 2D de Zelda al Switch. Eso estaría muy, 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 muy bueno. Y también estaría muy divertido. Nos darían una oportunidad de jugar muchos juegos que la mayoría no hemos jugado. Y sería algo excelente. Así que, en mi opinión. Esas son 6 de las cosas que podría hacer Nintendo para celebrar el aniversario de Zelda. Y sería muy bueno que la hicieran. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.